Empieza ya mujer, no tengas fiel Quizás para mañana se hará Quizás para mañana se hará Y para concierto El quiero barcelo ¿De dónde es el que dedica un tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué robar un trozo de mi vida Es un cambio Que envidia todo ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es el que dedica un tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué robar un trozo de mi vida Es un ladrón ¿Por qué no te quedas? ¿Qué bien? 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 ¡Ay! Solídate, destinos a mi desistir, solídate, que no sospeche que has llorado, solídate, que vaya a friar, no me equivale, perdóname. Si te hago otra pregunta, ¿hay dos veces en que os hagan las voces de dos veces? Y aquel día en tiempo de irme, me pudo irme, porque tu acto sufrirá, es un ladrón, y el día de hoy es todo. Y aquel día en tiempo de irme, porque tu acto sufrirá, es un ladrón, y el día de hoy es todo.